En directo hemos llegado hasta Ticleo Chico, es una de las zonas más altas y friolentas de Villa María del Triunfo, donde sus habitantes se tienen una sensación térmica del frío de hasta 10 grados, incluso mucho menos en esta temporada, y que la humedad puede llegar al 100%. En su mayoría las casas de las personas que toman estos cerros para formar un hogar están hechas de madera, esteras, de calaminas y también de tipley. Lo que nos cuenta incluso el subdirector de predicción meteorológica del CENAMI, Nelson Quispe, es que Ticleo Chico, sus habitantes, viven en una densa nube donde los rayos solares no son percibidos. Vamos a escucharlo. Prácticamente estos pequeños cerros, la población que vive ahí está prácticamente dentro de una nube. Es gran parte del día, a partir usualmente de junio hasta más o menos la primera quincena de agosto, suelen presentar la más alta humedad, humedad que inclusive supera el 90% y varias horas del día podría estar alrededor de los 100% de humedad, es decir, altamente saturada esta zona. Así es, 100% de humedad es lo que sienten en estos momentos al menos unos 4.000 habitantes de Ticleo Chico. Y en el asentamiento humano Ciudad de Goce, hemos encontrado a Melissa Cisneros Taipe, una joven de 20 años, la hija mayor de una familia de cinco hermanos. Ella junto a sus padres vive en Ticleo Chico, que es una de las zonas, repetimos, más altas. Y Frías de Villamaría del Triunfo se comunicó, ella al rotafono de RPP Noticias, porque como muchas personas en estos momentos están buscando trabajo. Ella estaba estudiando contabilidad, pero dejó sus estudios porque los pasajes no le alcanzaban y decidió priorizar los pasajes para que sus hermanitas vayan hasta San Isidro a estudiar a un colegio emblemático como el Alfonso Ugarte. Desde que cumplió los 18 años empezó a trabajar, pero ¿por qué lo hizo? Porque finalmente su papá se endeudó con un préstamo en el banco que sacó para construir de un material noble su vivienda. Pasaba mucho frío durante el día y durante la noche porque su casita era de estera y triplei. Entonces el padre de esta familia decide hacerse un préstamo y construir una casa de concreto y ladrillos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Vamos a conocer el testimonio de Melissa. Y mi padre tiene deudas con el banco ya que se sacó un préstamo para mejorar nuestra casa con paredes de concreto, sobre todo para evitar el friaje que se siente aquí en Ticlochico ya que nuestro hogar antes estaba acercado con triplei. En estos momentos me urge un puesto de trabajo ya que no cuento con saldo suficiente para ayudar a solventar la deuda de mi papá y tampoco puedo cubrir con los gastos necesarios de mi familia, como víveres o pañales. Sí, ella se comunicó al rotafono, repetimos, de RPP Noticias y por lo que hemos conversado con Melissa, se nota que es una joven muy optimista y alegre. Repetimos, está buscando trabajo porque tiene necesidades, necesita pagar la deuda de su padre en el banco, además de comprar pañales para su hermanita de seis meses de nacida. Esta pequeña actualmente está utilizando pañales de tela, pero por el frío estas se demoran en ensecar y además lavarlas diariamente tanto para Melissa como para su madre. Es en realidad un poco fastidioso porque les duele las manos al ingresar sus manos al agua para lavar justamente estas prendas. Ella está pidiendo un poco de ayuda a alguna persona que la pueda dar a un trabajo en una empresa seria y responsable o alguna persona que le pueda donar pañales puede comunicarse a través del rotafono de RPP Noticias el 438-8008, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Stephanie. De todo corazón esperamos que la ayuda llegue pronto. Allí están los teléfonos, se pueden comunicar con RPP y nosotros vamos a canalizar esa ayuda porque se les ha venido todo y está pidiendo trabajo inclusive. No están estirando la mano, están solicitando trabajo para poder subsistir. Así de dura está la situación en Villamaría.